Música Mirá, en Rosario hace casi dos años que estamos operativos, cumplimos ahora fin de año y bueno, tenemos casi mil lanchas guardadas con una satisfacción de clientes altísima estamos metiendo nuevos clientes todos los días que a su vez son nuevos clientes de la Nauti a gente que no tenía lancha y que vio Tifón y se quiso comprar una lancha y para nosotros eso vale muchísimo y bueno, ya te digo, también con la expectativa de lanzar ahora Tifón Tigre a fin de año En Rosario tenemos una capacidad máxima de 3.000 lanchas cuando el parque de Rosario es de 3.000 embarcaciones, el parque total tenemos amenities, no sé, ascensores que no existían en la industria náutica bueno, recepciones locales comerciales, servicios la abertura de la guardería durante 24 horas que eso no existía para gente que va a pescar, para gente que le gusta salir de noche los puentes grúas completamente revolucionarios, automatizados y bueno, un montón de otras cositas pero la experiencia fue totalmente innovadora Y ahora trasladándonos al Tigre ¿Cómo va la obra? ¿Cuáles son las cosas que va a contar Tifón acá en Buenos Aires? Nosotros a fin de año vamos a contar con dos galpones los primeros dos galpones, la obra ya estamos montando esos galpones después de hacer todo el pilotaje tuvimos que hacer pilotes a 50 metros de profundidad un canal de 42 metros de ancho fue una obra de ingeniería enorme y la seguridad que hoy es primordial en la Argentina digamos, llegás todo por caminos muy seguros venís por Panamericana, Camino de los Remeros entrás todo por autopista derecho y entrás a Tifón directamente donde tenés seguridad donde podés dejar el auto vamos a contar con mil estacionamientos, que no es menor estamos convencidos que todo el parque náutico se va a trasladar para lo que es el canal Arias y para ese lado, todo lo que es el parque y la isla y todo lo que estamos pensando va a ser para ese lado Estamos pensando comercializar 30 pies que ya la comercializamos y vamos a volver a fin de año y después vamos a guardar hasta 40 Jet Ski o Web Runners 19 pies y 24 pies y en 30 pies vamos a tener hasta un tonelaje de 5 estamos comercializando los espacios en donde el usuario adquiere una acción de Tifón y puede guardar su embarcación durante 100 años o sea, es propietario de esa acción pero mediante un esquema de acciones y también, bueno, para lo que a nosotros es importantísimo que es uno de nuestros partners que es Pininfarina Pininfarina es el diseñador de Ferrari y que es el diseñador de Tifón todo el apoyo que estamos recibiendo a nivel mundial también con ellos Música 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 Gracias por ver el video.